Se va a entregar la medalla a Eduardo Neri, ¿qué nos pudiera decir de esta oportunidad? En la cual la fracción del PRI la propuso y pues en un emotivo evento se entregó actualmente esta medalla muy merecida al embajador. Es un día de gran importancia y de gran trascendente para todo lo que me parece. Ya que para agregar la presencia a Eduardo Neri, se va a entregar a hombres morales que hayan contribuido y contribuido. Tuvieran parte al trabajo parlamentario y no se tuvo ni la menor duda que al aparecer un hombre de Florezo Salazar Adame de que él puede ser un hombre que podría aportar toda la calidad moral y sobre todo con la talla de hombres que merecen esa medalla de los sociados morales de Florezo Salazar Adame. Afortunadamente no se tuvo ni siquiera ninguna voz de descontento a presentar esta propuesta de los sociados morales de Florezo Salazar Adame. Y creo que eso ha permitido tener una sesión de muchas ganadías, una sesión muy respetable. La sesión de los sociados morales que pudieron acompañarnos en este evento de Florezo de Florezo le tiene un gran aprecio y una gran atinación al igual que su servidor ha realizado por Florezo Salazar Adame. Las conclusiones que ha tenido para el Congreso del Estado son inmigrables y sobre todo nos da una muestra que es un hombre valioso, un hombre que nunca solamente aportando ideas, sino que está dando a servicio del dono de la iglesia. Eso es sobre todo para uno que es nuevo en el ámbito político. Pero hay un profesor de Jerojito, 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 Jerojito. Muchas gracias a la verdad. Le damos muchísima gracias por esa entrevista y por esas palabras tan emotivas. Diputado, pues muchísima gracias. ¿Algo que se nos haya pasado así? ¿Quisiera comentar? No, que vamos a seguir trabajando con mucha emoción, sobre todo con mucha dignidad. Creo que el pueblo nos dio la confianza y vamos a poner todo nuestro empeño para no hacer un grano esa confianza y la esperanza que se ponga en todo el mundo. Señor, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Su nombre y cargo? Eduardo Montano de Salinas, diputado por Distrito XVI. Gracias.